Bajo las cabras de compa Paco, así toco mi vida, Grupo Majestad, ales va Disfrutando una langosta en la angelina, Con bellas damas que me dan compañía, Y fajada traigo a la mejor de todas, Es mi super consentida, En Mercedes siempre me verán llegando, Bien vestido, la suela roja pisando, Aprovecho de lo que el jale me ha dado, Aquí le sigo bateando, Nunca me he rajado, Y sigo avanzando, Yo me enfoco en mi trabajo durante el día, En la noche caen las fiestas las plebitas, Y así en mi casa en un antro o en casino, A mi me da la misma, En la playa muy a gusto me relajo, Un churrito pa' desestresarme un rato, A mi siempre me verán una sonrisa, Destapando botellitas, festejando con mi clica, Así toco mi vida, Nada lo que tengo he sido regalado, Por mis gustos y mis lujos he chingado, Aunque venga desde abajo, Aunque venga desde abajo, No lo niego, mi suerte se ha cambiado, No porque tenga mucho estoy relajado, Duplicando siempre me verán chambeando, Jovencito pero estoy bien curtido, Para mi trabajo, Soy muy buena gente, un poco desconfiado, Para un buen amigo aquí está mi mano, Gracias a Dios la chambada no me ha fallado, Las vacas están aumentando, Los clientes siguen llamando, Y un Rolexón me seguirá brillando,